El PEPCA necesita insumos para poder llevarle a la juez control, que requiere cuatro meses más, para prolongar la prisión de Jan Alain. ¿De qué se va a prevalecer? Varios allanamientos, llevar imputados, nuevos imputados, a un cuartito de tortura que tienen ellos allá arriba, donde esposan a la gente, no le permiten visitas ni alimentos, y le colocan al frente, o que pase por coincidencia, a una mamá o una abuela de los imputados, para presionarlos. Es la única forma. Y no obstante esto, también habrá que intimarlos. O sea, hay que intimarlos para que vengan a pelear. El árbitro, que es el juez, es de la escuela que tenemos, los invita y luego los intima. Nosotros, eso es lo que estamos esperando. Ahora, Jan Alain no hace lo que hace el PEPCA, en su titular, y a litigar un Odebrecht ante tres jueces a un colegio de jueces, y cada vez que hay receso, salir, advertir, con su voz melífrua, locutoril, de noticiero de mediodía, de que él va a ganar el pleito. Y perdió. Y peor todavía, no se atrevió a llevarle a la corte su verdad jurídica. ¿Por qué no apeló? ¿Por qué no apelaste, Camacho? Tú no eras el independiente. ¿Por qué no apelaste? Tu discurso, grandilocuente, contra el grupo de Odebrecht, ¿quién te dijo que no recurriera? ¿Por qué no te elevas, con ese mismo discurso, contra Jan Alain, contra Miriam Germán, que ya está firmando adendas, con las mismas empresas que tú dijiste, en la coerción de Jan Alain, que eran empresas delincuentes? ¿Qué es lo que te invita a ti y te subsidia cuando dices, recientemente, que el Estado no puede estar negociando con toda compañía? Ahora, cuando tú descubres que hay que modificar la ley de compra y contrataciones, pero cuando tú estabas con Jan Alain, al lado de él, tú sabías esas falencias legislativas. ¿Dónde están los drones? ¿Por qué tú no me respondes una instancia mía, donde te pido dónde están los drones? ¿Por qué tú no le dices a la población que el cheque de los 32 millones de pesos, de las acacias, ustedes nunca lo pagaron? que fue una persona, una compañía y una persona física que invirtieron ese dinero en reparar esa casa. ¿Por qué te quedas callado, Camacho? ¿Por qué? ¿Por qué no sometes, no a Macarrulla, por favor, a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué ya tú no hablas del hijo de Macarrulla? ¿Qué te lo impide, independiente? Por favor, por favor, ahí es que tú vas a soltar lágrimas con ese caso. Y muchas.